En el siguiente ejercicio vamos con una serie full párpados, ¿de acuerdo? Vamos a abrir y cerrar en... ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Eso es! Seguimos el ritmo, importante. Fibra, móvil, mucha, tele, open, close, abrir, cerrar. ¡Uhú! ¡Más de cien canales nuevos no se ven todos los días! ¿Una nueva manera de consumir contenido? Que viene, que llega, se acerca, seguimos. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y selfie con zapi, y selfie con zapi. ¡Bien! ¡Vamos muy bien! ¡Diez más y descansamos! ¡Perfecto!